Bueno, pues según no, en guste de Torcha Gaitic. Hoy veníamos un poco a reiterar, hemos convocado esta rueda de prensa un poco porque creemos que nos tenemos que reiterar en una denuncia que llevamos haciendo desde que este grupo municipal ha llegado al ayuntamiento. Creo que es la segunda vez que convocamos una convocatoria expresamente para hablar de este tema, pero en nuestras constantes intervenciones hemos denunciado que por parte del equipo de gobierno se está poniendo trabas a este grupo municipal de una manera constante para poder acceder a la información que como grupo municipal nos interesa conocer. Hoy precisamente hemos convocado, porque creemos que la gota que ha colmado el vaso, por lo menos de este grupo, ha sido el cambio de criterio que desde el área de urbanismo se ha hecho con respecto a la consulta de los expedientes del Consejo Asesor. Y este cambio de criterio ha sido a raíz de la información que en su día Bildu sacó a la luz sobre la recalificación del 40% del solar donde va a ir la futura estación de Termibus. Fue ahí cuando determinaron que había que establecerse un cambio de criterio ante una práctica habitual de Bildu a lo largo de estos años, que era, antes de asistir a los consejos asesores de planeamiento, ir al área a consultar los distintos expedientes. Un protocolo que hemos llevado, como decía desde el principio, tanto yo como el otro de los representantes que me acompaña al Consejo Asesor. Como decía, este cambio de criterio nosotros solicitamos que se nos pasara por escrito y en esta comunicación que se nos pasó se hablaba que los asuntos sometidos al Consejo Asesor se facilitará información sobre los mismos a sus miembros por parte del personal del área a partir del día siguiente de su presentación oficial en la correspondiente sesión. Eso significa que antes de esta sesión estos concejales, nosotros como miembros del Consejo Asesor, no podemos ir a consultar estos expedientes. Además, se nos decía que, aun habiéndose realizado esta primera reunión de presentación de los temas del Consejo Asesor, los documentos de trabajo o borradores, tanto antes como después de la presentación, solo podrán divulgarse, en su caso, por la delegación o dirección del área con autorización expresa. Es decir, que si nosotros vamos a consultar el expediente y queremos fotocopiar parte de la información, necesitaremos la aprobación del área. Tendremos que pedirles permiso a los trabajadores del área y, en su caso, estos a sus responsables. Nosotros, por supuesto, creemos que el objetivo clarísimo de este cambio de criterio es obstaculizar la labor de la oposición, más aún cuando las últimas informaciones que desde nuestro grupo hemos hecho públicas han resultado sustancialmente incómodas para este equipo de Gobierno. Porque, si no, no nos explicamos por qué este cambio de criterio ahora y en los dos años anteriores hemos podido acceder con normalidad o casi normalidad, porque también algún incidente ya tuvimos. Pero, como decía, creemos que el tema del Consejo Asesor ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hay distintos ejemplos que creemos que demuestran también los obstáculos constantes que este equipo de Gobierno nos está poniendo a nosotros en nuestra labor municipal. Por un lado, tenemos el ejemplo de cuando Bildu… Tengo copia de los documentos y queréis que os facilite a posteriori. Bildu solicitó copia del convenio firmado entre este ayuntamiento y la Universidad de Mondragón, como recordaréis, hace más o menos un mes, para los usos del edificio donde se sitúa ahora la Nequincha. Nosotros, en la solicitud que hicimos, especificaba en concreto que, además de que nos explicaran el contenido del mismo, solicitamos copia de este convenio como tal. En la respuesta, sin embargo, nos mandaron simplemente un resumen del contenido de este convenio, sin especificar algunos de los datos que creemos que son importantes, como, por ejemplo, la duración de este convenio o si tendrá algún coste o algún dinero que haya que pagar. Eso no se nos especificaba y, por supuesto, no había copia adjunta del convenio. En septiembre del año 2012, este grupo municipal solicitó también copia del convenio de San Mames Berría, donde el ayuntamiento está, como en otras Administraciones, dentro de la misma, y se negaron a dárnoslo. Lo cierto es que nosotros, como grupo municipal, a día de hoy tenemos el convenio, porque nos lo han facilitado nuestros compañeros de Juntas Generales, porque allí no ha habido inconveniente a que se le facilitara, pero lo que nos parece sorprendente es lo que se alegó en su momento para negarnos esta copia del convenio. Según decían, esta copia o la solicitud de copia de convenio no debe interceder en la labor municipal y en el principio de racionalidad en lo que se refiere a la obtención de copias. Es verdad que dentro del derecho de información de los concejales en una Administración se habla de que estos concejales no pueden pedir copias indiscriminadas de documentos. Es decir, nosotros no podemos ir al área de urbanismo y pedir copia de todos y cada uno de los expedientes, porque eso puede interceder en la labor municipal y puede superar el criterio de racionalidad con respecto a lo que es información y lo que ya es bloquear con lo que puede ser el funcionamiento. Eso, en ayuntamientos pequeños, es una realidad que se puede dar, pero no desde luego en este ayuntamiento y menos cuando estamos hablando de un documento que consta de 30 páginas. Alegaron ese argumento para negarnos la copia del convenio. Por otro lado, el acceso que nosotros como grupo municipal tenemos a los propios trabajadores del ayuntamiento. Nosotros también tenemos aquí la copia de un acta de una reunión del funicular, de la sociedad del funicular, pero luego es cierto que el resto de los concejales del grupo también hemos recibido en más de una ocasión instrucciones de no preguntar absolutamente nada a los técnicos, que los contactos con las distintas áreas se hagan de concejal a concejal. Y cuando hemos tenido en algunas ocasiones opción de estar con algunos de ellos, ha sido siempre con la presencia del director del área. Es decir, se niega sistemáticamente el derecho de poder consultar a los trabajadores, como si estos trabajadores del ayuntamiento de Bilbao solo fuesen trabajadores del equipo de gobierno y no estén trabajando para el conjunto de la ciudadanía, incluido el resto de los grupos municipales. Y todo esto creemos, como decíamos, que son demostrativos de que, desde luego, en este ayuntamiento no es solo todo lo que reluce, porque esta situación se está produciendo directamente con concejales y grupos municipales de este ayuntamiento, en un ayuntamiento, además, que tiene numerosos premios por transparencia. Nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que vamos a seguir denunciando este tipo de prácticas. Y, con respecto a la consulta de los expedientes de urbanismo, nosotros hemos hecho una consulta en los servicios jurídicos que nos asesoran y hemos concluido, tanto ellos como nosotros, que las nuevas directrices que se plantean desde el área de urbanismo no tienen ningún sustento legal y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir actuando como hemos hecho hasta ahora. Y es, cada vez que consideremos necesario consultar un expediente, lo solicitaremos al área. Porque, como decía, estas directrices no tienen ningún sustento legal en la normativa actual. Y, por otro lado, también anunciaros que, con las distintas trabas que se nos están poniendo, vamos a redactar un informe y este informe lo vamos a presentar como queja en la sede del Ararteco, para saber cuál es su opinión ante lo que nosotros creemos que es obstrucción a la labor de los grupos municipales. Luego, también hay otro tema que no está directamente relacionado con el derecho de información que nos pertenece como grupos, pero que nos parece que sí es muy significativo de cuáles son las prácticas de este ayuntamiento. Y es lo relativo a lo que sucedió ayer en el Consejo Asesor de Planeamiento. Ayer, en el turno de ruegos y preguntas, Manuel Paja, el representante de Abnau, y la agrupación Vasco Navarra de arquitectos y urbanistas, expuso algo que a él le había sucedido recientemente. Como recordaréis, en el último Consejo Asesor de abril se habló del tema de Panera, se dictaminó, de hecho, y salió un informe desfavorable, porque la mayoría del Consejo Asesor decidió votar en contra de esta recalificación que se plantea. Dentro de los votos negativos que obtuvo esta propuesta de recalificación estuvo la del propio Manuel Paja, representante de, como decía, de los arquitectos urbanistas. Bueno, pues él nos comentó cómo, a posteriori, después de conocerse que él había mostrado su voto negativo, había recibido una carta del propio alcalde mostrándole su desconformidad con el voto. Manuel Paja, él mismo contó en el propio Consejo Asesor, que había sido asesor de Panera, pero hace 25 años, pero que él, no como Manuel Paja, sino como representante de la agrupación, creían que técnicamente esa recalificación no era acertada y que por eso se posicionaba, no él, sino la propia agrupación, en contra. Nosotros, desde luego, sabemos que es una práctica habitual de este ayuntamiento, pero, desde luego, consideramos que es inaceptable y demostrativo de la prepotencia de este equipo de gobierno. No es de recibo que una persona, por manifestar su voto en nombre de una agrupación, sea abroncado por el alcalde de Bilbao y emplazado a, desde luego, a que cambie su voto, o, bueno, nosotros no sabemos los términos en concreto, pero por lo que dijo él, a que cambiase el voto. No, creemos que, desde luego, no se le puede abroncar, porque él ven, y aparte que el alcalde de Bilbao, no es nadie para abroncar a esta agrupación de arquitectos sobre su posicionamiento técnico en el Consejo Asesor. Y creemos que el alcalde también debe de respetar todos y cada uno de los votos que se pueda dar, tanto en el Consejo Asesor de Planeamiento como en cualquiera de los espacios municipales. No sé si queríais hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que, desde luego, el cambio de criterio… Perdón, parca. Sí. Nosotros, desde luego, lo que tenemos el absoluto convencimiento es que este cambio de criterio con respecto al acceso de los expedientes del Consejo Asesor viene a raíz de la información que Bildu hizo pública con el tema de Termibus. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Y, en ese sentido, con respecto a si el resto de los grupos se sienten en la misma, deberían de manifestarse ellos. Nosotros es lo que hemos vivido, como decía, desde el inicio a la llegada de este ayuntamiento. Y, desde luego, esperamos que, desde un primer momento, hemos reclamado nuestro derecho a la información y lo seguiremos haciendo. Pero este cambio de criterio en concreto sí es a colación del trabajo o posicionar la actitud que ha tenido Bildu con respecto a este tema. Que simplemente ha sido ir, ver el expediente, hacer preguntas de qué suponía lo que se decía en ese expediente y mostrar nuestra posición al respecto. Bueno, seguramente nos vamos a centrar en el derecho a la información de nosotros como grupo municipal. Dentro de este derecho a la información, a través de estos ejemplos, hay algunos otros más. Estos nos han parecido como los más significativos. Pues, entiendo yo que, bueno, haremos un listado de… Sí, pero luego también es verdad que, en el tema del cambio de criterio con respecto a las consultas expedientes en urbanismo, tenemos el propio documento, ¿no? Entonces, preguntaremos a ver ese documento qué validez tiene también para con nosotros. Pero plantearemos, no entiendo yo, porque tenemos la denuncia previa que hicimos. En su momento, si os acordáis, denunciábamos que las comparecencias que solicitábamos nosotros y ahí sí que considerábamos que las nuestras tardaban hasta tres meses en convocarse. Eso es verdad que, en su momento, ya después de nuestra denuncia cambió. Y, bueno, en ese sentido, esperamos que estas denuncias también sirvan para que estas actitudes por parte del equipo de gobierno cambien. Dejamos.